Y ahora vamos al análisis de las noticias con Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios de Cinco. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos Fernando. Veamos primero el monitoreo de las noticias que ha hecho el Observatorio de Medios. La crisis que vive el país pareciera no tener fin. La cifra de muertos y heridos continúa aumentando después de operaciones realizadas por policías y paramilitares en Sutiaba, Ginotepe, Diriamba, Dolores y La Trinidad. En su alocución del sábado ante sus seguidores, el presidente Daniel Ortega desestimó adelantar el calendario electoral. La continuación del diálogo nacional será valorada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Las sanciones impuestas por los Estados Unidos al presidente de Petronik, Francisco López, al comisionado general, Francisco Díaz y al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, tuvo hondas repercusiones entre los distintos sectores de la sociedad nicaragüense. El discurso del presidente Ortega este sábado parece que marcó un banderazo de salida. Por una parte, al despliegue de las fuerzas paramilitares que inmediatamente atacaron Ginotepe y Diriamba y por el otro lado, al despliegue de las turbas que este mediodía estaban acosando incluso al nuncio apostólico y a los obispos de la Iglesia Católica en la Basílica de Diriamba. Es decir, parece que ya se perdieron absolutamente todos los límites y no se puede hablar de que esta sea una fuerza anárquica porque ha tenido una dirección específica el presidente Ortega. Ayer, o mejor dicho, el sábado, con la intervención del presidente, yo creo que él primero ya habló de que lo de las elecciones que estaba esperando la respuesta a los obispos fue contundente, independientemente de la forma como lo dijo. No hay adelanto de elecciones. Y dos, eso implicó lo que hoy o durante el fin de semana se ha estado viendo, una ruptura incluso del diálogo nacional porque los obispos de manera reiterada verían planteando que si no había condiciones, es decir, si las agresiones persistían, ellos no iban a llamar a un diálogo porque no había el mínimo interés de parte del gobierno. Eso mismo es lo que han planteado, por un lado, el alto comisionado de las Naciones Unidas, donde dice que las agresiones no han cesado. Y anoche, Pablo Abraoc, en la entrevista que le hiciste, planteó dos cosas que me parecen importantes. Una es que no se han cumplido las recomendaciones de la OEA y la segunda es que, de alguna forma, contradijo el discurso de Pulido en el sentido de que afirmó que no era cierto de que la Policía Nacional estaba acuartelada porque él había visto los videos, que es lo que están circulando de manera masiva tras las redes sociales, que le llevaban a la convicción y esa convicción generalizada la tienen los nicaragüenses también. Entonces, esa parte de aguas que hizo el presidente ya está determinando una nueva actitud de parte de la fuerza afine al gobierno. Es decir, la pacificación de Carazo representó otra matanza, más de 11 muertos y posiblemente muchas personas capturadas, desaparecidas, hay detenciones ilegales, pero ahora incluso los propios obispos y el nuncio apostólico han sido agredidos por estas fuerzas políticas, por estas fuerzas de las turbas del gobierno. Eso lo que te está diciendo es que la ruptura es real, es radical, y que por otro lado ya quienes antes estaban de alguna manera contenidas, porque vos ves que hay un comportamiento radicalmente diferente en el que tuvieron los obispos con la llegada a Monimbó, con esta visita que están haciendo a Carazo. Es decir, esos dos escenarios te permiten a vos comprender que ya hay una ruptura definitiva. El problema va a ser para la misma iglesia tener que pronunciarse a la mayor brevedad. Es decir, los que están hoy ahorita sufriendo en carne propia tendrán que manifestarlo a la mayor brevedad posible y eso plantea una situación más difícil, Carlos, porque si se cierran las puertas del diálogo nacional, no sé cuáles son las medidas subsecuentes que va a tener el gobierno. Vamos a hablar más adelante sobre esos dilemas, pero antes quiero enfocarme en algo que mencionaste. Pablo Abrao dijo que los videos muestran claramente a la policía fuera de sus cuarteles operando con las fuerzas paramilitares. Ahora hay un video que aparece originado en Matiguaz, donde una persona, aparentemente de las mismas fuerzas paramilitares, está filmando y está relatando que ahí no solo hay policías y paramilitares, sino también efectivos del Ejército. Veamos estas imágenes. Bien, aquí estamos desde otro ángulo. También los compañeros acá ya siendo presentes, compañeros de la Policía Nacional, compañeros del Ejército, compañeros que también son parte de este equipo de trabajo que se ha venido llevando a cabo en diferentes municipios. Esa es parte de lo que estamos viviendo. Podemos ver ya compañeros por acá diciendo presentes, pues ya les mostraba parte de los lugares en donde se han estado ocultando, delincuentes, vandálicos, en lo que es la parte del cementerio municipal, y bueno, y la parte donde tenían el tranque, tenían un portón ahí como que hicieron una finca en nuestra ciudad de Matiguaz. Y bueno, y ahora pues ya estamos por acá diciendo presente y sí a la libre circulación, sí a la libre movilización en nuestro municipio de Matiguaz. Así que esto es parte de lo que seguimos viviendo, el ambiente que se sigue viviendo acá en Matiguaz. Bueno, ahí tenés una evidencia incriminatoria para el Ejército. ¿Debería esto producir al menos una reacción, una investigación del Ejército de Nicaragua? Yo creo que en cuanto el Ejército conozca esto, va a, por lo menos a través de relaciones públicas, emitir un pronunciamiento. Lo digo basándose, basándome en los dos momentos anteriores donde se dijo que el Ejército estaba participando, fue el día de la Marcha de las Madres, y también con lo que había ocurrido en Estelí. Y el Ejército salió pronto a desmentir estas informaciones. Dijeron que lo que ellos habían es desplegado fuerzas para proteger algunas instalaciones que son sumamente sensibles y que merecían su protección. Yo creo que el Ejército, que ha sido muy celoso, independientemente de las críticas duras que está recibiendo durante todos estos días y la solicitud que le hace hoy en un campo pagado, un desplegado, hagamos democracia, yo creo que se va a ver obligado a hacer esta rectificación porque si algo quiere dejar claro, he visto yo, es que no desean que lo involucren absolutamente para nada durante estos sucesos que están ocurriendo en el país. La otra noticia que impactó la semana que recién terminó son las sanciones del gobierno de Estados Unidos utilizando la ley Global Magnitsky en contra de tres operadores de la pareja presidencial, el comisionado Francisco Díaz, Chico López, vicepresidente de Albaniza, tesorero del Frente Sandinista, y también Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía, secretario de Organización del Frente, a quien señalan como el jefe de los paramilitares. Los efectos políticos inmediatos y los efectos económicos están claros. La pregunta es, ¿cómo repercute eso al interno del Frente Sandinista? Yo creo que esa es la pregunta que se hace en todos porque desde que se dieron estos acontecimientos, la primera pregunta que se formularon era la reacción de los cuadros históricos del Frente. Es decir, aquellos que habían sido relegados a un tercero o cuarto plano, pero hemos visto que otros se han reincorporado durante estos días, pero eso no significa que no haya todavía una fractura al interior del Frente Sandinista. Veremos cuáles de estos cuadros toman distancia, sé de algunos que de una u otra manera se han aproximado al presidente para hacerle sus planteamientos, para decirle qué es lo que consideran más adecuado y han sido desobidos. Esto lógicamente también está impactando en el ánimo de estas personas. Y si se suma la ley Magnitsky, vos te encontrarás entonces que va a tener un impacto considerable. Hay quienes creen que no lo tiene. Yo creo que sí, en la cúpula que acompaña al presidente no lo va a tener. Pero sí, en otros sectores del sandinismo, indudablemente que los tiene. Ahora, ya se habló de parte de la congresista Iliana Rosleting de Miami y habló de que ella ha hecho una nueva solicitud y en las redes andan circulando una serie de personas que son puestas sus imágenes a quienes probablemente dicen es que se le va a aplicar esa ley. Lo que quiero decir es que... Pero eso, a ver, eso es un señalamiento de una congresista. Eso no quiere decir necesariamente de que eso vaya a ocurrir. Se tomaron varios meses para hacer este acto de manera que no pareciera que sea muy probable de que de inmediato vayan a sancionar a otras personas en Nicaragua. Lo que uno podría esperar es que después de esta acción, Estados Unidos intentará restablecer algún contacto con Ortega para evaluar en qué lugar están. Es decir, si todavía estarán pensando en una transición con Ortega como presidente o si eso ya lo van a descartar. Es que yo lo que te quiero decir es que esa es la manifestación y los deseos de un sector, no que tenga necesariamente que ocurrir, porque el otro elemento que no se ha analizado, el otro arista que no se ha analizado es que el presidente Ortega, yo veo que su discurso está en correspondencia con la sanción que se dieron a conocer el 5. Es decir, si los estadounidenses le subieron la parada, él la subió todavía un poco más. Es decir, yo sí veo que hay en él una voluntad de desafío hacia los Estados Unidos. Pero una cosa es una sanción política y económica y otra cosa es desarrollar esto que llaman operación limpieza y yo no sé, bueno, vos y yo vivimos en 79, la operación limpieza es algo que inventó Anastasio Somoza, barrer las ciudades, capturar a los jóvenes, desaparecerlos. Nicaragua está viviendo una situación muy similar, con la gran diferencia de que aquí no hay una guerra civil, aquí no hay un frente sandinista guerrillero que está disputándole el poder al gobierno de Ortega. O sea, la gente en las barricadas lo que tiene son morteros y piedras y culeras. Estoy totalmente de acuerdo en el análisis que haces y en la presentación de los hechos que estás haciendo. Pero recordemos que esa determinación del presidente, yo no la desvinculo de ninguna manera de la imposición de las sanciones políticas. Esto tiene una relación. recordemos que una de las formas de comportamiento, de conducta del presidente Ortega ha sido negociar al borde del abismo y en situaciones de fuerza. De tal manera que el costo que está pagando es altísimo. Pero yo creo que también es un mensaje a sus seguidores. Si les está diciendo no crean que esto me ha causado desánimo, yo estoy aquí al frente porque había una demanda persistente en las redes sociales de que el presidente se manifestara. Yo creo que lo está haciendo de esta manera. No es la más adecuada, pero lo está haciendo. Estamos llegando a ese borde del abismo y posiblemente esta semana que empieza hoy tendrá eventos, definiciones importantes. La Alianza Cívica ha anunciado marchas, ha anunciado paros nacionales, ha anunciado diferentes eventos y por la parte internacional el miércoles se reúne nuevamente el Consejo Permanente de la OEA para deliberar sobre Nicaragua. Mientras se despejan esos nubarrones, cómo ves la suerte de los medios de comunicación y la cobertura de los medios. Es decir, cada vez que las cosas se agravan, los medios se convierten en blanco principal de estas agresiones. Ya en Diriamba, pues ya agredieron a los periodistas, nuestro colega Ricardo Salgado, le robaron la cámara, están agrediendo a los periodistas mientras están cubriendo los hechos. Yo creo que ahí esto va a seguir. Es decir, ha sido una política invariable durante estos 10 años. Ya 11 llevamos. Entonces, esa política se viene reiterada, de manera reiterada, manifestándose. Pero, pienso, Carlos, que en este caso, recordemos que varios de los que han andado en el exterior han hablado de que los medios no van a ser agresivos, que aquí hay la mayor y la más absoluta libertad de prensa. Yo creo que estando aquí... Dijo Polo, pues perdón, a la CNN que Nicaragua es el país que tiene más libertad de prensa en el mundo. Me refiero a esa intervención que tuvo el secretario de Políticas Públicas, el doctor Ockis. Entonces, eso, yo creo que cuando se dan situaciones de esta naturaleza y estando presente organizaciones de las Naciones Unidas y organizaciones también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que esto, de alguna manera, habrá periodistas internacionales que le pregunten cómo ve la situación de los medios y no dudo que el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanas, Edison Lanza, va a tener que manifestarse nuevamente. Yo creo que no hay duda de eso. Gracias, Guillermo Rochú, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Gracias,